Es la séptima edición de los almanaques del Andén, este es el almanaque 2015. La presentación fue el miércoles a la noche en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Ahí contamos con la presencia de Fabricio Rodríguez, además de las otras personalidades invitadas. Él nos regaló un par de canciones esa noche, así que la pasamos muy bien. ¿Qué novedades tiene este almanaque, a diferencia de otros años? En principio el almanaque propone en su tapa el dibujo de la nueva casa, que es la casa a la que nos hemos mudado a mitad de este año. Y después adentro, en las ilustraciones de las láminas, en lugar de hacer la representación de la actividad de la persona, que ese es por ahí el concepto del almanaque que transmitimos año a año, lo que hicimos fue hacer una foto en el estudio. Para eso contamos con la colaboración de la Escuela de Fotografía F5 y los estudiantes de la carrera, que son los fotógrafos que hicieron cada sesión, y la foto se hizo así en estudio. El almanaque está en blanco y negro, y la idea es de renovar la imagen cada año, hacer un almanaque diferente. ¿Dónde lo puede conseguir la gente que quiera tener ese almanaque ahí en su casa? Para adquirir el almanaque pueden acercarse a la institución, acá en la calle San Juan 1233, o bien en cualquier puesto de diario y revistas, porque una vez más los canillitas de la ciudad apuestan al proyecto y se pueden vender y se van a comercializar en cada puesto de diario y revistas. Lo que se recauda es el único evento recaudatorio que realiza el Andén como cooperativa, para eso nuclea todos sus proyectos en un solo objetivo, que es la edición del almanaque. Los fondos tienen direcciones múltiples a partir de lo que se puede recaudar. Lo que te puedo decir es que con la edición del almanaque anterior, lo que se hizo fue un nuevo invernadero, que es el invernadero que está instalado en la cooperativa de agua de Villanueva, y se generó la posibilidad de emplear a jóvenes con discapacidad intelectual bajo el concepto de empleo, bajo los programas del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y eso fue direccionado a partir de los recaudos del año anterior. Veremos a partir de lo que se pueda hacer, de la venta de almanaques que tengamos este año, qué podemos lograr o qué se puede iniciar o hacia dónde se puede proyectar los recaudos. ¿Se puede pedir por Facebook? Sí, el Andén tiene un Facebook, cualquiera puede hacer contacto a través de Facebook o a través de los padres. En realidad no tenemos otro puesto de venta que la misma institución y las familias que vienen acá. Bueno, felicitaciones. Gracias.